Y yo estoy con Néstor Cardinali, con quien vamos a hablar hoy de un nuevo caso de prediabetes, de un paciente joven. Él llegó simplemente porque quería normalizar sus valores de colesterol y de triglicéridos. Y bueno, finalmente así lo hizo. ¿Qué tal Néstor? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien. Sí, vamos a hablar de un señor llamado Cristian, que él a los 40 años de edad le empiezan a dar medicación para el colesterol y los triglicéridos altos. Él ahora tiene 49 años, que es la etapa, o sea, estuvo 9 años tomando medicación, todo controlado. Él tenía un leve sobrepeso de 6 kilos, que 6 kilos en un hombre no es nada, es insignificante, es decir, no era nada. Y bueno, él vino acá porque en el último control médico que le había hecho el doctor Dell, le había dado una glicemia en ayunas de 114. Acordate que el límite normal, lo que uno espera es menos de 100, es hasta 100. Entre 100 y 110 se considera un error de dieta, un exceso de harinas en la dieta, y más de 110 se considera ya un estado prediabético. Entonces cuando el médico, sabiendo que él ya tenía el colesterol elevado y los triglicéridos elevados, que estaba medicado, y le dio una glicemia en 114, le dijo, mirá, tenés que buscar urgente un nutricionista para que te manejen esto, porque si no vas a terminar diabético, te voy a tener que medicar después de por vida para lo que es la diabetes. Ahora, él tuvo síntomas que le hicieron atacar este proceso prediabético, digo porque a veces son procesos silenciosos. Esto es bueno comentarlo para mucha gente que pasa a lo mejor por una situación similar. No, él en realidad no tenía grandes síntomas, porque los estados prediabéticos pueden provocar cansancio, desgano, pueden provocar contracturas, pero esos son síntomas típicos cuando uno está en pandemia. ¿Quién no está estresado? Son síntomas típicos de estrés. O sea que en realidad, él viene por el análisis clínico. O sea que él, esto salta, porque el médico le dice, tenés glicemia de 114, urgente, hace algo, terminás diabético. O sea que en realidad fue más la clínica médica la que hizo que él venga, que otra cosa. Entonces él vino preocupado más que nada por sus valores de sangre, digamos, de glucosa y del colesterol y los triglicéridos, obviamente. Claro, el sobrepeso era lo de menos. Realmente esos 6 kilos de más que él tenía no le preocupaban y ni siquiera hubiera venido a la consulta por ese tema. Pero la nueva alimentación a través de la cual bajó ese sobrepeso fue clave para revertir este proceso prediabético. Tal cual lo que vos decís. El sobrepeso era tan leve que él no le hubiese dado importancia nunca. Ahora, obviamente, cuando viene el paciente, vos lo evaluás, lo pesás, le medís la grasa corporal, lo diagnosticás y le decís, mirá, yo te puedo bajar 6 kilos. Te dice, sí, dale, ya estamos, hagámoslo. Entonces, bueno, se le hizo la dieta, se empezó una dieta y más o menos nosotros lo curamos a él en un plazo de 4 meses. A los 2 meses ya el médico le sacó la medicación para el colesterol y los triglicéridos y en 2 meses más se terminó de revertir el proceso. Y bueno, para eso, cuando él vino, le hicimos la curva de glucosa y la curva de insulina. Ahora te muestro. Primero veamos la curva de glucosa. La curva de glucosa, cuando él viene, tiene una curva elevada en la zona de prediabetes. Entonces, automáticamente, la curva de insulina nos demuestra que él estaba liberando insulina además para tratar de controlar la curva. O sea, todo esto que está acá arriba es el exceso de insulina que él estaba liberando y a pesar de ese exceso de insulina no podía controlar la glucosa, se le iba de los rangos normales. Al cabo de 4 meses de hacer el tratamiento se le dio metformina, él tuvo que tomar metformina, tuvo que tomar el probiótico en la dosis terapéutica que nosotros ya tenemos estandarizada y al cabo de 4 meses, fijate la curva de glucosa, normalizó, o sea, dejó de ser prediabético, ya le dio una curva normal y la curva de insulina le dio normal. O sea, que él ya dejó de agotar páncreas, inactivó el gel y se curó directamente. Entonces, siempre hay que recordar que cuando uno hace los análisis de sangre se saca la medicación, no hay que hacerlo con el medicamento, sino el medicamento enmascara el resultado. Es decir, te da normal y vos no sabés si es por el medicamento o es porque está curado. Se saca la medicación y en esos 4 meses a él ya automáticamente había bajado los 6 kilos estos que quería bajar y se le dio el mantenimiento. El mantenimiento está muy bueno porque cuando uno dice, ya estás curado, se le agrega todo, se le agregan todos los alimentos que se le sacaron que no puede comer en la fase de prediabetes. Entonces él termina comiendo, para que tengas una idea, una vez por semana pizza, termina comiendo dos veces por semana o milanesa o carlitos o fajitas o taquitos mexicanos. Termina comiendo una vez por semana arroz con pollo, una vez por semana canelones o ravioles con estofado. Es decir, se le vuelve una dieta normal y él lo hicimos venir dos meses seguido en el mantenimiento para garantizar que al comer todo de nuevo se normalice. Se le volvió a hacer un control, dio todo normal y ya se le dio el alta médica. O sea que él ya logró curarse, dejar los dos medicamentos, la metformina que le dio la parte médica de nuestra empresa más la que le había dado el médico de él y logró volver a comer todo lo que teóricamente le había hecho mal. Bueno, vamos a contarles a la gente dónde pueden consultarte, Néstor. Estamos en 9 de julio 1287 entre Entre Ríos y Mitre. Los teléfonos fijos son 448-6268 o al 426-0570. Recuerden que yo estoy yendo todas las semanas a San Lorenzo, todos los jueves, y que jueves por medio voy a Ricardone y sábado por medio también voy a Ricardone. Recuerden que Selina Mateo está yendo a Funes y Villa Gobernador Galve y que Mariana Mazola está yendo a San Nicolás. Bueno, Néstor, muchas gracias. Bueno, y lo último. Recuerden que el COVID activa los mecanismos de diabetes y de prediabetes. O sea que es muy importante que la gente que se le eleva la glucosa, que tenga un tratamiento específico para esto, para no empeorar la enfermedad después y no quedar post-COVID con una diabetes incipiente. Gracias. Nosotros seguimos con Más Televidad.